El creador de Zumba, 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 papá. Méndez, Chile, ¿cómo está? Los felicito, son un ejemplo para el mundo. Méndez, gracias, pues está unidad, ahora estoy en tu territorio. Ahora, ya están parados todo el mundo, yo no quiero que me vean bailar, yo quiero que bailemos todos. ¿Sí o no? Es la última inyección de energía antes de saber el cómputo final. Están listos, pero antes que nada, les voy a demostrar que todo el mundo puede bailar Zumba. Quiero invitar a tu hijo, ¿está ahí? ¿Cómo está ahí, está ahí? Dame cinco. Si él lo puede hacer, todo el mundo lo puede hacer y en sus casas también, ¿ok? Ahora, esto no es nada, tengo a tu esposa, Marcela. ¡Ah, no, arranque! ¿Estás preparado para esto, ok? ¿Listos? ¿Sí o no? Van a seguirnos. Quiero que todo el mundo en el mundo vea que ustedes también van a... ¡Play the music, DJ! ¡Sí! ¡Vece, baila, no hay salida, que corre el tiempo! ¡Veja, ti, zumba, conmigo, con movimiento! ¡Vece, baila, no hay salida, que corre el tiempo! ¡Veja, ti, zumba, conmigo, con movimiento! ¡Veja, tí, zumba, conmigo, con movimiento! ¡Ah, no hay salida, que viene salida, que corre el tiempo! ¡Veja, tí, zumba, conmigo, con movimiento! ¡Gracias! 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 ¡Puerta a la cadera, dale! 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 Muchas gracias Teletón, muchas gracias Beto Pérez por haber venido para que sepa cómo somos los chilenos cuando somos unidos. Muchas gracias DJ, muchas gracias Zumba.